¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conseguir la medalla de supervivencia en todos los minijuegos, en los minijuegos seleccionados, en los minijuegos individuales, sacar las nueve skins de cada skin y en principio ya, ¿no? No habría nada más porque nos faltan simplemente esos logros. A ver. A ver, estoy mirando los logros, ¿vale? Como el Shift Up. Me falta el logro 888, que son todas las medallas de supervivencia y el logro 999, que es todo desbloqueado. Vale, pues vamos al... ¿Dónde era? Aquí. No, esto era el modo infinito. Ah, pero espérate un momento, que tenemos... Espérate, 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 que tenemos... Tenemos mil canicas. ¡Hostias! Espera, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? 90%, ¿eh? Ojo, 8. ¿8? Ah, vale, cinemática. ¡Hostia, mil canicas, chicos! Vais a estar aquí un rato conmigo, ¿eh? ¡Mil canicas! ¡Estamos bien! ¡Vais a estar aquí un rato conmigo! ¡Mil canicas! ¿Cuánto nos va a llevar esto, tío? ¡No se puede acelerar! ¡Eh! ¡Logro desbloqueado! ¡999! ¡Me han dado el logro de 999! ¡Papá! Porque he desbloqueado todo, ¿no? Claro, todas las skins ya las tengo. Pero bueno. No entiendo. Ahí. ¿Eso la vas a meter o qué? Eso me decía ella. Entonces, me falta 9 en cada skin. Hostia, es que... Son muchísimas skins, ¿eh? Son muchísimas cosas a desbloquear. Voy a tirar canicas como un loco. Voy a tirar canicas como un loco. Chicos, y cuando desbloquee todo... O sea, cuando ya tengamos todo... Ya... Supongo que no habrá más vídeos de Purella, porque ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero me siento orgulloso de desbloquear todo... Aquí en directo. Bueno, en directo. Tampoco es que en directo, ¿no? Creo que se huele algo ahí dentro, ¿no? Ahí está. O sea, me siento orgulloso de haber sacado todo, tío. Con mi manita. Con mi manita. Sin trucos. Que no he parado de leer. En plan de... Jerry, haz esto. Vete a no sé dónde. Haz esto, no sé cuánto. Y desbloqueas todo. Yo... ¿Qué? O sea, ¿cuál es la gracia de hacer eso? No lo entiendo, tío. O sea, no entiendo cuál es la gracia de hacer eso. Vamos. A mí me gusta desbloquear cosas. Está guay. Me alicienta seguir jugando. ¿Sabes? Y a descubrir nuevos minijuegos. Y qué me depara el juego. Y este qué es. Y este minijuego cuál es. Y esta aquí cómo se consigue. Esas cosas a mí me molan, tío. O sea, meterme en un juego. Hacer así. Y desblo... Hostias. Y desbloquearlo todo. Es que no tiene puta gracia, tío. Te lo juro. Eso lo hacía yo de pequeño con el Mortal Kombat. Pero porque tenía sentido, ¿no? Con el Mortal Kombat Trilogy. ¿Os acordáis? Eso lo hacía yo con el Mortal Kombat Trilogy. Que tenía un código. Que desbloqueabas todos los fatalities con un botón. O sea, no los desbloqueabas. Sino que podías hacer todos los fatalities con un botón. ¡Mira la polla! Bajar con tus amigos, con mi primo, no sé qué. Lo pasaba bien. Pero comprarme un juego. Y desbloquear todo así del tirón. ¿A qué? Porque cada quien haga lo que le dé la gana. O sea, pues vengo yo aquí... A decirte qué debes hacer con tu juego. Pero yo particularmente no lo haré. Lo he medio medio hecho con el Isaac. Pero ni siquiera. Porque en el Isaac puse algún que otro mod. Pero... Algunos eran mods visuales y cosas así. O sea, nunca me puse objetos ni cosas así para pasarme las runs fácil. No sé. Creo que yo nunca he sido muy cheto. Muy cheto. O sea, de utilizar trucos y esas cosas en juegos. Creo que nunca, eh. No me gusta, tío. Creo que pierde valor. Y el sentimiento de recompensa. O sentimiento de progreso. De éxito. De... Es efímero. O sea, no vale nada. 693 caricas. Yo voy a tirar caricas por tirarlas. Ok, ya. Ya ves tú. Tuma. Tres. Ocho, tío. Serpiente dorada. Cuatro normales y cuatro doradas, ¿no? Pero yo me pregunto. Cuando llegue a nueve. El numerito. Ya no da más, ¿no? De esas. La descarta del pool de recompensas. Digo yo, ¿no? Uh, doradita. Pum. Cinemática. Hostia, chavales. Aquí vamos a estar un ratito, eh. Con las desbloqueos. Igual ni jugamos hoy. Vaya, yo creo que algún minijuego da tiempo de jugar. ¿He ganado? No me acuerdo cuál era el nueve. Pum, 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 pum. Va, la ardillita. Guau, tengo cuatro de la dorada, eh. ¿Cuántas horas llevo a este juego? Llevo como siete, ocho horas, eh. Bastante bien. Hombre, que un juego de cuatro euros. Este de ocho horas. A ver, que yo no lo compré. La que ahí me la ha dado el bamayo. Pero yo me lo hubiese comprado, eh. No tengo problema, coño. Me compro otros indies. No me voy a comprar este. Lo digo porque yo trabajo así. Vale, a mí me ha llegado un montón de keys al día. Bueno, un montón. Igual me llegan tres o cuatro. Y imaginad si tuviera que pagar por todas ellas. O sea, que no me importaría pagar por los juegos que yo quiero realmente, ¿no? Por los juegos que yo quiero jugar y pasarme y divertirme. Juegos que espero con ansiedad, por ejemplo. El Repentance me lo compré yo, evidentemente. Aunque una hora después leí un tuit de Tyron diciendo que si queríamos una key que la pidiéramos y no sé qué. Yo, ah, pues gracias. Pero tarde. Prefiero pagar por tu juego porque me ha dado 500 horas. Pero yo funciono así, ¿vale? Mi trabajo funciona así. Que es que me llegan muchísimas keys. Ya sea porque los desarrolladores me descubren y me las envían. O porque yo las solicito. ¿Sabes? Soy youtuber no sé qué. Estas son mis redes sociales. Estas son mis visitas al mes. Me puedes dar una key de prensa. No sé qué. Y las keys que me dan son keys de prensa, ¿vale? Son keys que en cualquier momento me las pueden retirar. ¿Vale? En cuanto se acaba la promoción. O en cuanto el devs le dé la gana. Dice deshabilitar key. Está. Pues son keys de prensa. No es el juego en sí, ¿vale? Es una key de prensa. O de beta tester o cosas así, ¿vale? Que ya me ha pasado con algún juego. Cuando lo pruebo en early access, ¿vale? Cuando me llega la key en early access. Lo subo al canal, lo juego y tal. Y cuando sale completo, ¿vale? La versión oficial. Versión 1.0. Voy a jugar y ya no lo tengo. Resulta que la de early access las dieron de baja todas, ¿sabes? Entonces, joder, me toca volver a pedirla o si no, pues comprarla. Entonces, yo funciono así. Lo comento porque hay personas. He leído algún que otro comentario. No muchos tampoco. Habrá sido dos o tres. Que dicen, no, es que... Menuda rata, ¿no? Vale cuatro euros y no te lo puedes comprar y tal. Gente, yo me puedo comprar los juegos si quisiera, de verdad. Pero evidentemente yo juego muchos indies. Juego muchísimos porque de esto es mi trabajo. Y tengo que probarlos y traerlos en primeras impresiones, ser series, etc. Y si tuviera que hacerlo con los tres o cuatro indies que me llegan al día, igual me tendría que gastar 50 euros al día en Keyes. Y no es rentable para mí, ¿sabes? No es rentable para mí. Entonces, me queda, pues, pedirlas. Que me las pueden dar o no. Lo que la mayoría, el 99... 99 es mucho, pero el 95% de las solicitudes de Keyes que he enviado, ya sea porque hay mailer o por correo electrónico o por formulario de página web de las propias devs, diría que el 95% de las solicitudes me las han aprobado y me las han enviado. ¿Sabes? Encantados. Incluso te ponen envases de datos para cuando sacan un juego nuevo te lo envían automáticamente. ¿Sabes? Te llega un email promocional. Badlamps, Team17, Devolver, ¿vale? Son desarrolladoras y publishers que te ponen envases de datos que ya... Cuando ven que cumples, ¿no? Que te dan un juego y lo subes al canal de verdad o lo streameas, pues ya te envían más. Y está guay, la verdad. Es bonito trabajar de esto. Y de esta manera. Pero eso, lo que estaba diciendo antes de irme por las ramas, que un juego de 3 euros... ¿Cuánto vale Purella? 4 euros, creo. Me había dado casi ya 10 horas. ¿Cuántas llevo? Voy a mirarlo, ¿vale? ¿Cuántas horas llevo con Purella? Ah, no, llevo 5. Bueno, 5 horas y pico, supongo. ¿Con 5 horas de juego, tío? Es que hay triple A que duran menos y valen 60 pavos, ¿sabes? ¡De orden! Lo único que me da penilla Quizá lo único que me apena, tío, fue que Alba dijese que ya no va a sacar más contenido de Purella. O sea, le entiendo. Habrá acabado hasta la polla, ¿no? Tantos bugs, tantos años de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero nos da pena, tío. O sea, que no quiera sacar ni siquiera DLCs ni nada. Me da penilla, tío. Porque es un juegazo. Espero que algún día cambie de opinión y decida sacar, yo qué sé, tío, aunque sean 5 minijuegos nuevos. O algún modo de juego distinto. No sé, me molaría mucho, tío. Bueno, pues nada, llevamos 13 minutos de grabación y seguimos en el pachinko. 13 minutos y seguimos en pachinko, gente. ¡Vamos! 6, 6, 6. ¡Maquinola! Por cierto, en el directo de ayer, de ayer domingo, hubo 400 personas, chicos. 400 personas en el directo de ayer que hicimos de Isaac por la noche. Qué locura, de verdad. No sé si alguno de vosotros que estáis viendo este vídeo estuvisteis. ¿Vale? Que habéis llegado por purella, pero os quedáis, yo qué sé, por Isaac o por cualquier otra de las series índice que subo. No sé si estuvisteis, la verdad. Pero la hostia. Fue increíble ese directo. Pero increíble, chaval. Qué bien lo pasamos, macho. Qué bien lo pasamos. Unas runs guapísimas. Muchísima gente nueva. Mucho apoyo. Fue muy bonito, la verdad. Muy bonito. El martes quiero hacer otro, ¿vale? El martes voy a hacer otro. Por si queréis pasaros también. A la misma hora del lunes. Del lunes, del domingo. Tarde, noche, que españita. Si no os notifica YouTube, seguidme en Twitter, seguidme en Instagram, seguidme en Discord, ¿vale? Que yo la anuncio siempre por ahí cinco minutos antes. Tenéis las redes en mi descripción, ¿vale? Joder, nada. Y bueno, por si las dudas, yo hago streams también en Twitch. Todos los días. Y en YouTube. Lo que quiero hacer más en YouTube, tío. Porque la cosa está yendo muy bien aquí. Hay que aprovecharlo, ¿eh? Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo al máximo, tío. El crecimiento que estamos teniendo. Que, claro, ya se está diluyendo un poquito, ¿no? Todo el boom de puré ya se está diluyendo. Pero me da igual, tío. Me da igual, tío. Me da igual. Ha llegado muchísima gente buena al canal. Habéis llegado un tropel de gente, tío. Gente maravillosa. Que me han dejado comentarios súper buenos. Y la verdad que me ha motivado muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Estoy contento, la verdad. Estos últimos días he estado muy contento. Llevo una semana bastante contento. Y ahora, con vuestro permiso, voy a tomar agua, ¿vale? Por cierto, así ya aprovecho este vídeo en el que no estamos jugando, estamos hablando. Soy venezolano, ¿vale? Porque hay gente, he leído algunos comentarios que dicen que no saben ubicarme por mi acento. Algunos piensan que vivo en Latinoamérica, otros que en España, otros que... No saben, ¿vale? Yo soy venezolano. Pero vivo en España. En Canarias, mejor dicho. Desde hace casi 20 años, ¿vale? O sea, yo llegué a España con 13. Yo llegué a España con 13 años. De Venezuela. Y llevo aquí 17 años, mejor dicho. 17, ¿vale? Porque llegué con 13. Tengo 30. Pues llevo 17 años en Españita, gente. O sea, 18 ya. Entonces, tengo una mezcla entre venezolano, canario y madrileño. Porque también viví un año en Madrid. Tengo una mezcla de acentos que es una locura. Por eso mucha gente no sabe ubicarme. Porque escuchan el DG venezolano, escuchan el DG canario y también escuchan un poco de madrileño a veces, ¿no? Cuando se mezcla una Z. Tengo un poquito la mejor de cada lugar, ¿no? Soy una mezcla rara. Exótica. La bola. Ah, no, el teleférico. Por cierto, he leído gente diciendo que el que mejor se les da es el teleférico. ¿Estáis mal de la cabecita? Estáis borrachos, ¿no? No, mi mejor minijuego... Espérate. Mi mejor minijuego es el teleférico. Digo, esa gente está mal. Yo de esa gente no me fío. No te fíes de... No te fíes de alguien cuyo minijuego favorito es el teleférico. No te fíes, ¿vale? No me fío nada. El teleférico. Ojo, que terminamos y jugamos. Casi siempre que entra la canica dorada, ganas el pachinko. Casi siempre. Yo creo que aumenta la probabilidad. Vale, por fin. Terminamos, ya. Ponete dorado. ¡Listo! 99 canicas. ¿Cuánto hemos tardado? Casi 20 minutos. Casi 20 minutos. Vale, ¿dónde era, chicos? Era aquí, ¿no? No. Aquí. Vale, vamos a hacer uno con cada, ¿no? Espera, con los seleccionados primero. Hay que llegar a 100. Dios, que mal me va la cruceta, tío. No llego. Dios, que difícil es cambiar de dirección hacia abajo, ¿eh? Por eso nunca voy hacia abajo, nunca. Mira que lo vi, tío. Espérate, no, no. Salir. Vale. A ver, lo suyo no es hacer uno de cada, sino centrarte en uno concreto. Por el cuanto más lo practiques, mejor juegas, ¿sabes? Aquí tengo que tener cuidado con los trozos de asteroides. Que me pueden reventar los trozos de asteroides, tío. Si lo rompes muy cerca. Se lo pueden liar. Es mejor, yo creo, esquivarlos. Vamos. Es mejor esquivarlo, tío. Y coger los que estén más cerquita. Así que empiezan como a acumularse muchos, ¿no? Vamos. Es que, de repente, salen un montón de asteroides. Es como una reacción en cadena. Así me mato ahí, tío. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, mierda! Iba muy bien, tío. Iba súper bien. Casi lo completo. ¡Coge velocidad, coño! El del calamar es fácil. Bueno, este es sencillito. Si hacemos las cosas con calma. Vale, full concentraciones. Aquí hay que jugar mucho con la caída, tío. ¡Uf! O sea, que cuando empieza a ir rápido... Nervios, ¿eh? Uf. Además, el personaje va muy rápido. O sea, los desplazamientos del calamar son rapidísimos. Ahí ya me... Yo creo que me moría ahí, ¿eh? Hiciera lo que hiciera porque estaba como atrapado. Tenía dos arriba, uno abajo. ¡Mierda, tío! Me está yendo muy bien, pero... En las rectas finales estoy flaqueando. ¡Merda, tío! Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Plup, plup, plup Dios Ni tengo que pestañear Joder, mierda Difícil Tú, el del barco es imposible Este del barco, yo creo que es imposible, eh Te lo prometo, yo creo que este barco es imposible Es que las bolas algunas caen muy cerca, tío Muy cerradas Es que rápido va, ¿no? ¿Ves? Esa es muy cerrada Esa bola es muy cerrada, tío Es muy difícil Vale, creo que aquí no debo intentar coger dos ya Coño Vale, esto se puede conseguir Aunque no está del todo acelerado, todavía no Vale Esto se puede conseguir, solo que va a llevar tiempo, creo Ay, Dios Ah, me he equivocado Es que aquí hay que procesar mucha información de golpe también, eh Cuando empiece a ir rápido Me gustaría sacarme alguna medalla, por favor Concentración Concentración Mira Vale Vale, aquí no son un riesgo que no deberíamos asumir Algunas, algunas canicas Ay Mierda Me asusté por el golpe a la arriba y me dejé caer mucho hacia abajo, tío Mierda A ver la araña Gente, ¿no escucháis un golpe? Atentos, eh ¿Verdad? Ahí me raya mucho, porque pienso que es mi puerta La araña se me da fatal, tío Aquí luchar contra la inercia es complicadete Ay, mierda, tío Un pequeño descuido Qué difícil es puré ya, realmente, eh Cuando juegas un minijuego así, de modo infinito Te das cuenta de que no son fáciles Putos juegos, se las trae, coño Qué difícil es Ay, qué malo soy A ver, que la cabra La cabra me cuesta un montón Parece que no Pero la cabra me cuesta muchísimo ¿Y las canicas? Ah, lol Cabra demoníaca esta No, pero... Hay que vender algunas canicas Porque si no te quedas Mierda Te quedas tirado abajo Este lo conseguimos ya El trineo El trineo lo puedo conseguir, yo creo, eh Un poco de paciencia Impresionante el beatboxer El mono, el mono, el mono, el mono Esto se me da muy bien Vamos Vamos Este se puede conseguir Este se puede conseguir Ay Que miedo, coño Me muero Vale Focus Gente, silencio Me lo he jugado ahí, eh Con el coco ese Vamos al millor No me fallo, eh Listo We did it, boys Perfecto Medallita Perfecto Listo El teleférico Me quiero suicidar Es que hay que controlar la velocidad a la que se desplaza Hostias Hay que controlar la velocidad a la que el teleférico se desplaza Si consigues controlar la velocidad a la que se mueve el teleférico Con el tiempo de pulsación Igual no es tan difícil, eh Y le tenemos un estigma El teleférico Inmerecido O quizá el problema no es el teleférico Quizá el problema es la hitbox de los árboles Todo es posible Vale, vale Lo estoy medio controlando, eh Vale, son toques suaves Hay que dar toques suaves Toques suaves Vale, 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 vale Un poco se habla, eh Escucha, al va a haber No sé hablar Al va a haber conseguido las 100 canicas en cada minijuego En sus minijuegos Las 100 canicas Me gustaría preguntárselo, tío Me gustaría saberlo ¿Y le habrá conseguido 100 canicas en cada uno de sus minijuegos? Hmm ¿Cuál será el que peor se le da? Ojo, el teleférico No se me está dando mal, eh Vamos a romper una lanza a favor del teleférico Esa no la voy a coger Mucho riesgo Ahí tampoco Voy a quedarme por aquí Es que no hay que hacer cambios bruscos de dirección, tío A ver, si estoy en la derecha Me intento quedar por la derecha Salvo que me salga alguna por el centro Que vea viable Ya está ¿Sabéis? Poco a poco Es que sobre todo mantener la calma, eh Se complica por el centro Nos apartamos de ahí Vale Que tensión, coño No sé ni cuántas llevo No estoy mirando el número 91 Gente, ¿debería ser un directo de Purella Sacando las medallas de supervivencia? ¿Cuántos lo veríais? 100 ¡100 medallas en el puto teleférico! Llevamos ¿Cuántos episodios llevamos con Purella? ¿10? Odiando este puto minijuego Ah, me duele hasta la cabeza ¿Debería ser un directo de Purella Sacando las medallas de supervivencia? ¿Nos hacemos un directito un día, chicos? Sacando las medallas Puede estar guay, ¿no? Podría estar muy bien Podría ser súper divertido Uf Diría que el bombero se me da peor que el teleférico, ¿eh? Es que me confundo, tío Me confundo Espérate, vamos a hacer alguno más Y cerramos vídeo, ¿vale? Volvemos a intentar las ranas Vamos a volver a intentar las ranas ¡Ay! ¡Qué fail tan horrible! ¡Qué malo soy, coño! Vale, uno más Uno más Patito, el cangrejo El cangrejo Hicimos 54 Chippet Guay, Chippet Se me da horrible, tío A ver el Pikachu Muy rápido, coño No me da tiempo pensar Me caí Me caí Uno más, uno más, uno más Uno más El de todos los minijuegos ¿Por qué no cambia el minijuego? ¿Cuándo cambia? ¿Todo va a ser 100 en todos? ¿O cómo va la vaina? Ojo, se me está dando bien este, eh ¿Para qué hablo? ¿Este cómo es? Aquí pone que son todos, ¿no? ¿Es un al azar? Ah, igual es un al azar, ¿no? Ah, igual es un al azar ¿O es un modo infinito? Yo pensaba que iba a cambiar Hasta conseguir 100 Me la he jugado ahí, eh Muchísimo No No, movimientos bruscos no Que luego te quedes atrapado Ah, movimientos bruscos ¡Oho! 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 Silencio, gente. ¡Uf! ¿Cómo me la he jugado ahí? Silencio, gente. Silencio, gente. Joder, que no me vienen canicas fáciles. ¡Cien! ¡Ojo, eh! Pero este minijuego, como... O sea, me refiero... ¿Era uno al azar, sin más? Va, tengo unas cuantas ya, eh. ¡Qué guapo, chicos! Nada, espero que os haya gustado. ¡Cuarenta y cinco minutazos! No me doy ni cuenta de cómo pasa el tiempo. Espero que os haya gustado. Y nada, decidmelo en los comentarios. ¿Haremos un directo de esto? Sacando las medallas de supervivencia. Puede estar guay, tío. Se nos puede pasar el directo así de rápido. Espero que os haya gustado. Nos vemos, chaito. ¡Chaito! 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 ¡Chaito!